No se ha ido igual. Vale, ya estamos. A ver... Que se vaya conectando la gente. Vale, ya se ha conectado la gente. Ya empieza. Hola, mira. Mira toda esa gente. Mira, Paulita. Mira. Me han dado el alto. Mira mi patita. Está súper bien. Súper bien. Le han dado el alto. El sábado le tenemos que quitar el vendaje. Pues la está apoyando muy bien. Y dentro de los lunes tenemos que quitarle al traumatólogo de Paulita. Qué bonita es. Es una súper bonita. Primero agradeceros a... A todas las que hayáis donado. ¿Vale? Para pagar los gastos. Que del ingreso y de la oficina al final han sido de 500 euros todo. O sea que súper bien. Y gracias a eso Paulita puede conservar su patita. Que como veis es muy bebé. Y todavía tiene que correr y saltar mucho y jugar. O sea que necesitas esa patita. Mira, la voy a bajar aquí en el verde. Que veáis cómo está. Y luego sí que va a tener que hacer reposo bastante tiempo. O sea que se tiene que ir a un box individual para que haga reposo. Porque si está con otros corderos pues podrían darle un golpe. Podrían hacerle daño. Entonces de momento ella tiene que hacer reposo. Y cuando el traumatólogo dé el OK. Pues y eso súper necesita y esté bien. Pues ya puede juntarse con otros bebés como ella. ¿Dónde estás Paulita? ¡Oh qué sitio! ¡Oh qué sitio! ¡Mira! Creo que está abajo un poco el vendaje. Ahora que como el salsa lo quitamos. ¿Qué es esto? Mira. ¡Uy verdecito! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Gracias! y bueno, contaros su historia no la sé muy bien la historia porque se la encontraba una chica se ve que se la encontraba una abandonada tenía una fractura bastante chunga en la pierna porque entre hueso y hueso había una separación bastante grande y le habían puesto un palo le habían puesto un palo de campo con algo con cinta americana o algo así ya sabéis que desgraciadamente pues a los animales considerados de granja a las granjas pues muchas veces no se les da atención yo supongo que le pusieron el palo y viendo que aquello no iba bien obvio, no iba a ir bien la dejaron tirada para que se muriera y unas chicas la recogieron la llevaron a la wax pagaron una parte del ingreso los 5 días que estuvo hospitalizada porque llegó bastante deshidratada y ya estaba mal estuvo con suero lo estuvieron estabilizando y al principio pues sí que tenía mucho dolor no quería comer y la verdad que ha ido súper bien y ya los 5 días hablamos nosotros con ellos porque no se podían hacer cargo de ni de Paulita ni del coste de la cirugía ni nada entonces pues eso agradeceros que ya sabéis que cada vez que nos dais apoyo estáis haciendo posible que podamos ayudar en más casos como el de Paulita que francamente lo tienen muy mal y no tienen sitios donde ir ni asociaciones pocas asociaciones que se puedan hacer cargo de ellos y a ella le esperaba pues una vida muy larga por delante 10, 15, 18 años 25 25 no creo haremos todo lo posible y conocer otras ovejitas como ella y lo más importante hacerlo fuera de un entorno de explotación con un montón de personas un equipo maravilloso que estábamos deseando todas verla aquí para darle mimitos, cariño y tratarla como el bebé que es con mucho cariño y muchos cuidados Paulita le está encantando el verde de momento Paulita pero tú sabes que nos tenemos que ir tú sabes que nos tenemos que ir a un cuartito y que aquí tienes que conocer aquí vas a tener un montón de amigos pues vamos para adentro y amiguitas tú sabes y no te vas a sentir solita nunca más y vas a tener un montón de gente que te coja y te apachurre y esté contigo es muy cariñosa cuando se queda sola se pone a llorar a ver ay como te cojo ah si no pesas nada si no pesas nada si no pesas nada a ver si puedes hola Fermín ya si no te preocupes luego cierro yo mira Fermín hola Fermín es una carita enorme te gusta es un abuelo hola Angie mira como va mirando todo si claro está flipando ahora mismo si quieres salir corriendo no puedes salir corriendo y te gustaría ir a jugar con todos pero no puedes eres muy pequeñita y tienes una fractura y tienes que guardar reposo aunque sea un poco latoso pero así pues dentro de un tiempo mira ahí es Billy hola Billy hola Billy hola 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 ay por favor que cosa tan mona pero como es tan simpática esto hacemos un directo para que lo sepáis hola es una cosita muy amorosa por favor que cariñosa pensé en Dala Saku que está ahí si vamos te abro a algún lado vale si porque no se vas a entrar aquí Atenea Atenea es una bebé una bebé y más adelante díselo y tu más adelante conoceré a todos ahora me han dicho que repose y puedo conocer pero así en bracitos a la instancia mira y ella es Rebeca hola Rebeca hola Rebeca saluda que estamos en directo puedes venir a darle un besito si quieres así así de la cabecita hola Karim ¿te gusta? ¿y que te gusta? ya tenía ya tenía cierrame una sella para que no entre para que no te abra te abrí aquí para que te dé un poco el sol puedes abrir por ahí para que entre un poco el solete a la preciosa es normal que apoye así de atrás si te das cuenta el problema es que se la baja se la baja todo esto se la baja yo creo ahora se lo pondré muy bien ahora te lo pondré muy bien preciosa uy es que bala como una bebé uy mira, mira, mira mira, mira pero por aquí arriba mira mira el es domingo el es domingo Bimba Ebro Olatz Elur Alana Bimba ah, Bimba ya lo hemos dicho Alana Gali de allí Gali Al fondo Evaristo Ale y Gaias, Ale pero tienes que reposar yo sí reposar sí no 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 si no 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 Ahora la venda se le ha bajado O sea que ahora se la ponemos bien No es que la pezuña la tenga del revés Sino que ahí se la ha bajado Y se la ponemos bien para que pueda apoyar Porque si no, no apoya Guau, qué elasticidad, desde luego Está haciendo pipí ¿Un montón de pipí? Un montón, sí ¿Qué estáis flipando ahí, no? ¡Eh, bro! ¿Cuánto hacía que no veáis una bebé, eh? ¿Ves cómo no te mentíamos? Que te decíamos que aquí vas a tener una enorme familia Sí Que te va a querer ya cuidar ¡Hola, bro! ¡Tú está! Y bueno, vamos a despedir más Sí Te van a tener un poquito de agüita De comiñita rica Vamos a poner bien el vendaje Y a reposar Y voy a tapar eso Para que no te puedas hacer daño A poner una mosquitera Sí Es que es muy poquita Mira, mira A ver si está la gente Biquito Biquito, paulito ¡Vamos! Chau! ¡Gracias!